Y nos encontramos y nos hemos estado encontrando y hoy queremos darles a conocer algunas sorpresas. Algunas sorpresas que tienen impacto sobre la sociedad y sobre una actividad esencial en la que se ha convertido el acceso al servicio de internet y al servicio de telefonía móvil para poder que los niños y los alumnos de preparatoria, de secundaria, de primaria tengan ese uso, esa accesibilidad para poder a su vez estar en pleno su aprendizaje debido a la nueva modalidad de la educación en el país. Pues resulta que dentro de ese paquete fiscal y dentro de la ley federal de derechos viene propuesto, hay una propuesta de aumento a la cuota que les cobran a los procesionarios de la telefonía móvil y de internet del espectro, del espectro radioeléctrico. Este espectro radioeléctrico es el principal insumo que tienen todas estas compañías, que pertenece al Estado y que por ende después de este aumento que es del 55% que se considera muy elevado va a tener una repercusión en los precios del internet, del uso del internet y de la telefonía móvil del Partido Nacional para que no genere mayor gasto a la economía social y a la economía de las familias entre otras que en un momento dado se revise en esta comunidad y que no afecten de entrada a casi 33 millones de familias en México y a un millón o más de un millón de familias en Nuevo León. ¿Quiénes son estas familias? Son precisamente una relación en primer nivel de los alumnos que pertenecen a estas familias y que tendrían en un momento dado un impacto en el gasto familiar y un impacto en la economía social. Entonces el llamado es al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la bancada de Morena y a todas las otras bancadas que tengamos cuidado en tiempos de crisis, que tengamos cuidado en tiempos de COVID de no perjudicar más la economía de las familias. Aquí directamente, como ya lo comentó el diputado Víctor Pérez, es un insumo, el insumo principal por parte de las compañías y eso se vería reflejado en el recibo y en el pago que hace cada mes a mes el usuario. Yo creo que ahorita es un mal momento para presentar este tipo de propuestas, aún con la contingencia que estamos viviendo. La realidad es que en México somos de los países que más se utilizan el servicio de internet. Mira, una de las primeras cosas que hizo el presidente al entrar a este gobierno fue de que no se iban a golpear los bolsillos de los mexicanos y al día de hoy esto se está golpeando a más del 80% de la población y como bien comenta el diputado Víctor Pérez, esto es un artículo ya de primera necesidad, puesto que con la pandemia del coronavirus todos los niños en todo el país tienen que ser conectados para poder llevar esta educación. Esto que ha sido un fuerte golpe a la economía, nosotros como Partido Nacional no lo vamos a evitar. Vemos que este gobierno quiere amasallar ciertas propuestas y es una propuesta directa del Ejecutivo Federal que parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.